y bueno vamos a hacer esta conexión con él preocupados todos por cómo ha pasado esta cuarentena y este adicional que le toca pero si usted quiere saber aquí está el francisco sánchez mi querido saludo como está bien tranquilo sabe que yo no sé de moverme como es retomado el hábito de la lectura y además de eso sigo trabajando desde aquí es fácil de saber cómo yo le estoy pasando nada más hay que sintonizar francisco muy diferente estaciones sociales que lo estoy haciendo desde mi casa y en mis participaciones en solo para mujeres en el patrón de la tarde en los programas de radio que también lo estás ubicado la gente ubica rápido cuéntame francisco que tienes para nosotros esta semana mira quería iniciar comentando que aunque no está confirmado por la casa de moda italiana gucci por lo visto en su nuevo diseño de sandalia de chancleta de chanclas ellos le están haciendo un homenaje y se inspiraron en las famosas chancletas samurai no de nuestro país aquella que le dicen pisa esa misma esa misma que que es un tipo como de chancleta que resiste todo si la lluvia el sol y todo tipo de adversidad y que en su momento también se usó para corregir a muchos porque nada me había que enseñarla para que lo que estuvieran haciendo lo dejaran ya ya ellos no han confirmado nada de que se inspiraron y nada de eso si tú lo buscas en su página web te describo un poco el diseño que lanzaron lo que pasa que la gente lo relaciona por el diseño que tiene y porque la que lanzaron tiene con un color muy parecido a las originales chancletas samurai que eran como ese color como camel o color crema ya que yo me lo encuentro particularmente no te gusta no te gusta pero está bien a mí me gusta más la la versión de color negro que sacaron pero no me las voy a poner porque cuentan 820 no tranquilo seguimos con las otras cuéntame más ya lo sabes mira que yo me imagino que tú también te vas a unir a esta celebración y a este aplauso alberto sáenz hacia todo el equipo que estuvo involucrado en resistir la república dominicana tanto en las canciones como lo que fue el vídeo la musicalización como lo editaron la participación de los artistas la participación de los músicos la verdad es que el trabajo fue espectacular y lo más importante es que el objetivo es recaudar fondos para donarlo a los músicos pero tú sabes que como digo una cosa digo otra se ha armado un pequeño bochinche porque en el vídeo no participan ni toño rosario ni fernando y verdad que no en el caso de todo para nada y son dos sinónimos de merengue claro y sobre todo que en el caso de toño él popularizó esa canción a ritmo de merengue en el 2004 tú te la sabes tú te la sabes resistiré para ser bueno te la sabes si te la sabes si es algo que tú me pones bueno se le preguntó a a saya con relación a esto y dijo que en el caso de todo fue de los primeros que él llamó pero toño y le comentó que él estaba preparando también a una versión de resistir o en la cual están participan participando rafa fernando villalona josie esteban juliana bonice pera silvio mora mar y manuel wilfrido vargas la insuperable sergio vargas además de un artista urbano dominicano y un artista urbano pero está bueno se resistiría también fran y que eso estaba claro y eso estaba muy adelantado y que ya el arreglo estaba hecho y todo eso y en el caso de fernando villalona esa ya dice que el primero también que llamó de los primeros que llamó fue a fernando villalona para invitarlo y que él le dijo que sí que estaba interesado pero algo pasó 10 años en el camino y él no apareció más como así así se perdió en el camino bueno parece que se perdió en el camino cuantas cosas pero nada lo veremos esta cuarentena tiene a mucha gente loca además de a nosotros nosotros no nosotros no porque nosotros no hemos hecho nada exacto pero estoy hablando de muchos artistas que están inventando mucho y están perdiendo el juicio mira la cantante nati natacha que no está acostumbrada como a hacer este tipo de cosas sorprendido a todo el mundo primero que salió semi desnuda en un vídeo que hizo para su cuenta bailando una de sus canciones que la gente dijo que era desnuda pero era semi desnuda porque tenía un panty color nude y la verdad que tiene muy buen cuerpo y nati 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 es un espectáculo y luego con una transmisión en vivo en su instagram donde se realizó una prueba de embarazo mostró el resultado junto a sumar ayer pero como que prueba de embarazo bueno hay que primero retroceder un poco la semana pasada rafi pina que compartió una imagen en su cuenta de instagram de una prueba de embarazo donde supuestamente daba positivo esa prueba de embarazo en esta transmisión muestra una prueba de embarazo donde sale negativo y él dice la prueba de embarazo de la señora natalia alex ss n dio negativo y ella dice yo sabía que iba a dar negativo todo entre risa a mí lo que me luce que esto debe de ser alguna estrategia para el lanzamiento de algo no me gusta esa estrategia pero bueno para adelante francisco no para hacerlo que pone a la gente si tú oyes jadeos en nuestra conversación no son míos son de sus y que sabe que estoy hablando contigo y está aquí y está oye desde que ella vio que yo conecté contigo ahí están los pies míos no sé qué es lo que le da bueno tengo que tengo que ir la visita claro cuéntame frank qué más mira mañana se va a celebrar el día mundial de las telecomunicaciones y se va a realizar la producción especial muestra tu corazón a favor de los demás esto por iniciativa de la productora edilenia tactú y su plataforma de imaginativa claro es una transmisión para agradecer inspirar y compartir solidaridad con la audiencia y gestionar una red de donaciones a favor de organizaciones que desarrollan jornadas de ayuda a familias en zonas vulnerables en medio de la pandemia del kobe 19 específicamente para el banco de alimentos de república dominicana para world vision y para la asociación dominicana de rehabilitación esto es una transmisión que se inicia a las cuatro de la tarde hasta las siete de la noche y en la cual tendrá como presentadores a tony de andradez y amelia donde va a participar nuestro canal si así es así es así que muy buena iniciativa y esto hay que aplaudir felicidades edilenia frank hay que despedir con un chiste tú no te puedes sin un chiste hermano hay sí pero mire el próximo domingo tenemos que hablar del próximo sábado sobre todo el próximo sábado el próximo domingo hablas tú como que se me fue el avión me puse en estaciones sociales sobre todo oye que quiero tratar contigo de como muchos diseñadores tanto de gente como establecidos en la república dominicana se están reinventando en esta época de la bandera y que es algo muy importante están haciendo cosas muy innovadoras para finalizar escucha este vamos a ver en una farmacia entra una mujer y dice por favor quiero comprar arsénico el farmacéutico le dice no puedo venderle venderle esto cuál es su finalidad y ella le dice matar a mi no imposible para ese fin no se lo puedo vender la mujer abre la cartera saca su celular su celular y le enseña una foto de su marido haciendo el amor con la mujer del farmacéutico y le digo bueno a bueno con reseña es otra cosa a mí lo que me gusta es la forma novelesca que tú cuentas el chiste señores pero que tú sabes tú sabes que yo sé el rey de del drama como del drama bueno señores francisco sanchi estaba con nosotros frank que sigas bien ya pronto pronto saldremos de ésta por lo menos reintegrados a la sociedad a la economía con nuestra debida distancia y seguridad física de acuerdo frank así me francisco sanchi ha estado con nosotros continuamos aquí en francisco muy diferente